Jajaja, ocultos Jajaja, ocultos What? Hay alguien volando Jajaja Chimai, como que aun es solitario Que aun es solitario Jajaja Y se mato a un duo Dios Es que ande un duo Ande un duo Y esta bajando el nivel Y me las quemas bajé por acá Lol No, 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 quedate ahí, quedate ahí Ah, es que tenemos que avanzar Fue madre, vamos a perder, Juan No tengo materiales Espera, ay ay No puede ser No puede ser Jajaja Ganamos sin matar a nadie Y en el carro Toda la partida en los carros Dios mi Ok Aperto Cácero Ciudad